Bienvenido sea Diolindo Navarrete. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buen día, buen día a toda la gente de Santa Fe. Yo a Dioli lo conozco desde chiquitita. Sí, lo conocemos muy chiquito. Y bueno, es un cantautor, San Carlino, que está haciendo de las suyas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Felicitaciones, Dioli, por todo lo logrado. Sí, la verdad que estoy muy contento porque, bueno, este disco que ahí se escucha, digamos, en la ráfaga, se llama El Rubio y El Trigal, que fueron temas propios y, bueno, una satisfacción enorme me están dando porque lo estoy haciendo escuchar a la gente después de toda esta pandemia que vivimos. Así que estoy muy contento, muy feliz por eso. Bueno, ¿cómo los trató la pandemia? Vamos a arrancar por ahí. Muy mal, muy mal. Bueno, vos tenés la suerte de tener otro trabajo paralelo que te permite el sustento tuyo y de tu familia. Pero esto es lo que amás. No, por supuesto. Aparte tengo muchísimos amigos que son músicos, excelentes músicos, aquí en Santa Fe también, muchos, de las cuales la pasaron muy mal. También tengo mucha gente amiga de la parte de restaurante y negocios dentro de la gastronomía y también la pasaron muy mal. Y bueno, es el momento, es el momento ahora que se pudo abrir, después de la pandemia se pudo abrir, hacer música en vivo. La gente puede ir otra vez a escuchar a todos los músicos que hay por todos lados haciendo música. Así que eso para nosotros fue muy importante. Bueno, y mientras tanto lo aprovechaste para terminar con este trabajo. Claro que lo aproveché, claro. Aparte también tuve la posibilidad de trabajar para el gobierno de Santa Fe, hicimos un streaming en la Casa de los Gobernadores, estuvo muy lindo. Hicimos cinco canciones de las propias que tengo y bueno, y así le estamos dando difusión en cada lugar, hablando con uno, conocidos a todos para tratar de que las canciones se escuchen. Bueno, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, no sé hasta dónde, pero bueno, hacemos nuestro aporte porque, bueno, sos, es una re buena persona. El Dioli es uno de esos tipazos, laburantes, que tienen mucho talento y que tienen como ahí la meta para alcanzar muy, muy clara desde hace muchos años. Muchos años. Aparte yo empecé a cantar a los 11 años, me acuerdo en La Rural, no sé si te acordás. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, y para mí fue desde ese momento nunca más paré de cantar, o sea, y siempre tratándolo de hacer con responsabilidad y no solo eso también, haciéndolo, digamos, respetando lo que es ser músico también. Bueno, aquí en la zona lo conocemos a Dioli porque aparte era de esos, o sea, esos chicos que se subían a un escenario y empezaban a cantar y te quedabas todo así, ¡ay, pero cómo ese nenito puede cantar así! Y sí, lo hizo y lo sigue haciendo. Sí, por supuesto. Bueno, muy variado, muy variado el trabajo. Hay un poco de todo. ¿Te gusta de todo? Sí, me gusta mucho la música latinoamericana. Es más, siempre escuché, bueno, desde mi comienzo hice folclore, mucho folclore, de las cuales muchas de las canciones fueron transformadas desde lo folclórico a otros estilos, como bachatas, el cha-cha-cha, y bueno, la música latinoamericana que hoy se escucha muchísimo, mucho se escucha. Y bueno, nos fuimos transformando. Hice una canción que se llama Leopoldo Barrios, que es un valsecito criollo, le puse de esa forma, pero es un val peruano. Y bueno, y también muy lindos. Justamente anoche estuvimos en Atilra, en Sunchales. Sí, casi sin dormir estás. Sí, en Los Robles estuvimos tocando. Bueno, ellos la inauguración la hicieron anoche, por primera vez, después de toda esta pandemia, y para nosotros fue súper importante porque es un lugar hermoso para tocar. En Sunchales. En Sunchales. Y bueno, y ahora el domingo vamos a estar en San Carlos, porque viste, San Carlos 163 años de vida cumplió, así que vamos a estar en San Carlos Sur, en la plaza de San Carlos Sur. Bueno, ahí van a ser un evento grande y vamos a estar tocando ahí. Sí, nosotros lo reflejábamos. El lunes 27 de septiembre fue el día de la colonia San Carlos. Sí, de la colonia San Carlos. Se tomó como fecha de fundación de todo lo que es la colonia, que le dio origen a los tres San Carlos. Después cada uno tiene su fiesta patronal y demás, pero esa es la fecha, así que vas a estar en los actos del próximo domingo. ¿A dónde? ¿En qué lugar está? En la plaza de San Carlos Sur, en la 27 de septiembre. ¿Dónde? Para que la gente se ubique, siempre se organizó la Fiesta Nacional de la Cerveza, en ese lugar. En ese lugar, que parece que se escuchan los ruidos de la fiesta, épocas re lindas, que nosotros todos lo vivimos. Yo conducía, ¿te acuerdas que yo? Ah, sí, también. Bueno, pero son, digamos, la Fiesta de la Cerveza para el San Carlino es sumamente importante, digamos, es parte de nuestra vida. Todo el mundo iba, digamos, a la noche a estar en la fiesta de la cerveza, a compartir la música. Bueno, mucha gente iba a trabajar en los dos clubes, que son los que organizaban. Y las instituciones que sacaban algún tipo de beneficio para tironearla durante el año, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ese clima vuelve. ¿Es abierto? O sea, ¿hay alguna recomendación? ¿Algún...? No, no tengo que entender. Pero bueno, yo creo que sí. Pero bueno, es un espacio abierto. Entendemos que cuidándonos y manteniendo las distancias... Porque estuve viendo tu agenda, tenés varias actuaciones. El Maciel, estamos en Maciel, el 15, perdón, el 16, y el 15 vamos a estar en Santo Tomé, en un lugar que está sobre la 7 de marzo, un pub que es grande, y bueno, y ahí vamos a estar también tocando. Bueno, ¿y quiénes te acompañan, Diolito? Y bueno, y me acompaña Fede Ayala, que es un músico guitarrista acá de Santa Fe. Después, en batería está Diego Chavarini, de San Carlos, y en percusión, Matías Fabre, de San Jerónimo Norte. Después, en todo el disco, en todo este disco, bueno, parte de lo que fue la estructura en música latinoamericana, un gran amigo como es Alejandro Valls, bueno, él me hizo toda la parte de la música, junto con Mauro Vallejos, que Maurito es un amigazo mío, que es ahora el guitarrista de Coti Hernández, y que es muy buen arreglador. Y bueno, y después, bueno, músicos invitados, bueno, Diego Martínez, de San Carlos, estuvo Noelia Telagorri, de Paraná, Virginia Ferrero, de San Carlos, también. En ese disco hay 12 canciones con artistas invitados. Pero de toda la región, estás abrazando a gente de todas las localidades, muy bien. Y la parte me gusta, es parte nuestra, o sea, los chicos también, digamos, muestran de esa forma lo que están haciendo, así que está bueno. Bueno, bienvenido sea. Después damos el número para comunicarse. No, están en redes, cualquier cosa, están ahí. Sí, ahí en las redes, por ejemplo, en YouTube, hice dos videoclips, uno que se llama Mi Vida, que es una bachata, que, bueno, los actores son dos chicos de San Carlos. Ajá, y todavía no los vi. Y no, ya muchos no los. Bueno, ella es Sofía Martínez, y después... La Sofí, diría en San Carlos. La Sofí. Y después, el otro videoclip, que lo hice con Gustavo Martínez, que es el percusionista de Los Palmeras, lo hicimos en San Carlos también, y en San Jerónimo, y se llama Rubia del Trigal. Bueno, esa canción en sí tiene mucho de lo que es la mujer suiza-alemana, la rubia de ojos claros. Bueno, esa canción, Rubia del Trigal, tiene mucho de eso. Ay, no, claro, ahora lo ubico. Ay, parezco a mi mamá. Ay, por Dios, qué feo uno cuando se refleje, se ve parecida a su mamá. La Sofí es hija de Marina. Exacto. Ahí empezamos. Exacto. Me salió el San Carlos de adentro. Exacto. Y ese chico es... Hermosa. Cotichini de San Carlos. Muy parecida a su mamá, Sofí. Sí. Bueno, era mi compañera de secundaria, Marina Arroa. Sí. Así que, bueno, qué lindo todo esto, Dioli. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas actuaciones, una buena temporada para este verano con las flexibilizaciones, las restricciones que se están levantando de a poco. Así que, bueno, lo mejor. Gracias, Indiana. Gracias. ¿Cómo hacemos con el trabajo? ¿A través de redes sociales? ¿Van a estar vendiendo? ¿Se puede descargar el material? ¿Cómo hace la gente? Sí, bueno, y ahí tengo cuatro canciones en Spotify que, bueno... Ah, sí, buenísimo. Que Rubio del Trigal, así se llama el disco. Y, bueno, por ahora hice cuatro canciones y están en Spotify. Y, bueno, pero tengo muchas más. Que, digamos, esas las hago en vivo. Así, en cada recital. Bueno, eso también traté de incorporar, de hacer canciones propias y también canciones de otros autores dentro de lo latinoamericano. Por ejemplo, hago algunas bachatas de Juan Luis Guerra. ¡Oh, qué lindo! Algunas canciones de Jaime Ross, ¿viste? De Candombi, todo eso. Es para mezclar y tratar de que el show sea, ¿viste? Bien ameno, que la gente se divierte y la pase bien. La gente ya no se aguanta en la silla. No, no. Hacemos unas cumbias colombianas. Sí, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! El pescador. Pero lo importante es saber bailarla también. Yo soy medio patadura para eso. Pero, bueno, no. La verdad que estamos re contentos. Es linda propuesta. ¿Cómo hiciste con lo de Spotify? ¿Es complicado? No, yo lo de Spotify lo hice con una persona que es de Córdoba. Que él me hizo todo ese trabajo. Todo el trámite. Sí, todo ese trámite, sí. Y hice un contrato por dos años. Ah, buenísimo. Mirá vos. Bueno, felicitaciones, Dioli. Muchas gracias. Bueno, no sé si querés agregar algo más, mandar un saludito. Nosotros vamos a transformar esta nota en cápsula. Y la vamos a enviar para todos los sancarlinos, la gente de San Jerónimo, que, bueno, de Paraná, de Santa Fe, de Santo Tomé, donde están los integrantes de tu banda. Bueno, y hace poquito estuvimos hablando de Paraná. Estuvimos entre ríos, en Viale, la semana pasada. Así que, no, la verdad que estamos re contentos. Le estamos dando, pero un empuje bárbaro para adelante. Yo te esperaba ver en la voz. Algo así. No, no. Yo dije, pues, a ver, ya etapa superada. La verdad que sí. No, mi idea principalmente es poder mostrar mis canciones. Porque esa es otra cosa que... Yo siempre hice canciones de otros autores, de las cuales, bueno, hice boleros, muchas canciones que, digamos, son conocidas y que cuando vos haces cosas propias, después tenés que reflejársela, digamos, a la gente. Y la gente, a su vez, que nos responda, que le guste, que sea agradable lo que está escuchando. Bueno, vamos por ese lado. Bien, bien. Bueno, felicitaciones. Sí, el Doli es de esas personas que están en una fiesta, agarra el micrófono del karaoke y lo querés sacar a patadas. ¿Por qué me meto? No da, no da. A ver, vos sabés, correte, dejánoslo a los que cacareamos. Bueno, Doli, muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Sí, sí, están. De la radio. Yo creo que estás imponiendo una costumbre. Vamos a tratar de darles una mano a todos ustedes. Algunos la necesitan un poco más que otros, pero es bueno conocer, difundir el trabajo que hacen, porque tienen mucho esfuerzo detrás, muchos años, muchas personas y mucho talento. Mucho talento. Así que felicitaciones de nuevo, Doli. Gracias, Indiana.